Y yo que soy el que no sé, voy preguntando. Si alguien tiene alguna pregunta en algún momento, sentidos libres de avisarme y os llevamos un micro. Estamos empezando por la cola, ¿no? Sí, vamos a quitarle la cola y la cabeza para luego poder sacar la parte más doble. Pero aún así, aquí en el primer corte, aunque la cola no es la parte más paliosa, de aquí sacamos un corte que llamamos osobuco. Es muy similar al osobuco de ternera. Aquí hacemos ese corte y tenemos esta parte con el hueso central, dobleada de carne, que hemos llamado osobuco. ¿Osobuco? Vale. Pues la pieza la vamos a ver. Si quieres, mira, vamos a enseñarla un momento para que la vean. La enseñamos aquí para que la veáis, porque hay mucha gente que veo que tiene curiosidad para hacer fotos. O sea, el doble que es. El doble que es. No hemos traído ese tamaño porque sería complicado de gestionar aquí arriba. Vale, bien. Si quieres, dejamos la cola aquí. ¿Sí? Y vamos a seguir. En el despiente inicial quitamos cola. ¿Y ahora qué está haciendo Juan Pedro? Esta es la parte un poquito más vasta. Vamos a quitarle la cabeza. Y en la cabeza tenemos las pocas partes dobles que tenemos que están ahí escondidas, como es el gorrillo, el porno, el contraporno. ¡Qué maravilla! Las carrilleras. Al final es como el terno. Aprovechamos casi todo. Yo creo que el 100%. Esas partes que has dicho, hasta hace pocos años no se trabajaban mucho, ¿no? No. 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 De la cúmera, los lomos y a volar. Y de un tiempo aquí se han empezado a encontrar otras partes que son exquisitas incluso. Claro. Al final el lomo y la ventresca son las partes más conocidas y con el desarrollo, la mejora también de los procesos, el frío, lo que hemos conseguido es mucha más calidad en el producto y el cocinero ha querido salirse un poco del lomo, de la ventresca para meterse en nuevas partes. Que siguen siendo cortes estupendos, pero es verdad que se ha encontrado algunos cortes que han pasado a ser preferidos. Yo creo que por ahí tenemos algún cocinero que nos podría decir... Pues mira, tengo aquí un micro. Déjame, encendedme este micro, compañeros, que está para el Joaquín Felipe. Y me voy para allá. Mira, tengo aquí un micro. Dame este. Hola, hola, hola. Sí. Joaquín Felipe, vamos a dar un aplauso, Joaquín. Ponte aquí, que te vean. Al lado del producto, ¿no? Al lado del rey. Esto es lo que los chefs decís que es un productazo, ¿no? Es el boi del mar. Sí, el boi del mar. Oye, ¿de la cabeza qué...? La cabeza supongo que ahora Juan Pedro se ha cargado los borrillos. Ahora te la saca, te la saca, te la saca los borrillos. Te la saca los borrillos. Dame el plano de la cabeza ahí que lo veamos para que nos diga cómo está. Ahí está, sacándolo por allá. La cabeza además, como es una parte que el animal no mueve, el borrillo desarrolla una grasa y un sabor especial, que además lo hace una pieza única, ¿no? Parece un sorbillo, hace un sorbillo de cerdo. Sí. Esto a la brasa ahí y marinado es fantástico. Y luego además hay que tener en cuenta que todos ven el peso, el peso de este animal. Y que puede pesar eso medio kilo. Si llega, 400 gramos de borrillo. Demasiado barato lo vendes. No digas que está por allá, amigo. Cuidado que están aquí las familias fuentes y no... Y está... Bueno, yo siempre he dicho que al final el borrillo es la joyita de la corona. Y con la cola que ha secado antes, cortadito a dos centímetros, asadito en una parrilla o en la plancha, quitándole el peso en su justa cocción y con una salsa de manitas de ternera, como puedo asegurar, es otro platazo. Otro platazo porque lo bueno... Esto también es borrillo. Es una carrillera. La carrillera es otro producto que o se come muy poquito hecho, o se corta y se come muy poquito hecho, o se puede cocinar igual, casi como una carrillera de cerdo y que se deshaga. Al final podemos hacer un puller pop de carrillera y meterlo en unos panes con un encebollado rico y tal. A mí lo de la carrillera es una parte que más... Sí, la verdad que la carrillera también es muy especial. Al final no deja de ser partes como con la sangre pasada de la gente. Vamos a seguir ahora y vamos a sacar otra parte que es la parpatana, que es otro descubrimiento. Hemos cortado cola, hemos cortado cabeza, paletas... Hemos cortado dos partes, hay más partes de la cabeza, pero hemos sacado... Hombre, don Pedro Subijana. Sí, un aplauso a don Pedro Subijana que está aquí con nosotros. Señor. Gran chef. Bienvenido. Entonces ahora cuéntanos, Isaac, aquí estamos sacando... La parpatana. La parpatana. Sí. La parpatana es la izada donde es. Yo creo que la traemos aquí para que la cogera la cámara de allí. Sí, aquí la pongo aquí. ¿A la mesa llegamos? Sí. Yo creo que hay que pasar a la mesa. A ver. A mí me encanta porque tiene las dos partes del acú principal. Tiene un parte de huevo y parte de grasa y de fresca y tiene ese mix de grasa increíble. Claro, al final es una parte fantástica. Igual que puedes limpiarla con una cuchara y sacarla para un tartar o para un relleno con un canelón o para cualquier cosa que te puedas imaginar. Además lo pueden cocinar a darle un poco de calor porque tiene esa grasa que va a aguantar la cocción y luego se hizo estos cortes que van en esta razón y hacen esas chuletitas de parpatana que se han puesto de moda y que a la hora son espectaculares. Oye, Isaac, me contabas antes que a los atunes en fuentes se van alimentando con arenques y tal hasta que veis que ya tiene la infiltración de grasa correcta porque vendéis a demanda. Lo que nos pasa es que aquí damos un teto de acera con la estada de un que no es perfecto. Nosotros lo alimentamos con su comida natural que eso es arenque, caballa, sardina, para que recuperen su nivel de grasa porque si no el japonés cuando va a venir a final del verano a buscar el asumbre de ir a poca grasa y entonces tendremos un problema. A ver, ¿qué tenemos aquí? Mira, hablando de la grasa. Trátelo aquí, Nico, si quieres. Nico, ahí está. Ahí lo vemos en primer plano y lo traemos aquí a la mesa y lo podemos levantar también un poquito para que lo coja la cámara de allí. Eso, mira, ponla aquí apoyado y lo levantas con la mano aquí detrás. Esto es para que coja. Cuéntanos qué parte es esta. Esta es la ventresca. La ventresca. Esta es la parte más valorada del atún, aparte de todo ser el 10% del atún. Solo el 10% del atún y la más valorada. ¿Por qué? Porque tiene la grasa más rica, está más infiltrada, menos infiltrada. Bueno, ten en cuenta que la ventresca, que es donde se guardan todas las vistas del atún, entonces el animal ahí infiltra, infiltra de la zona de la barriga hacia arriba, hacia los lomos, hacia los lomos rojos. Entonces, por eso, después de la ventresca está el tarantero, están las piezas más infiltradas, a las menos. Y la ventresca, pues, igual, es otra pieza, aunque parezca muy grande, que de abajo arriba o de abajo arriba va teniendo diferentes colores y sabores y texturas en función de los topados de la temporada del atún. Se ve, tiene que decir, es muy característico cortar a uno en esta posición y hacerla elijar de atún. Aquí se ve totalmente menos, pero esta parte es más compacta, la ventresca. Sí, y la parte más blanca. Y conforme se va separando, es mucho más veleada. Son dos texturas diferentes en la misma pieza. Ha dicho Joaquín que la ventresca estaba cerca de las vísceras. Tenemos que decir que, claro, cuando se empieza este ronqueo del atún, perdona, ¿esto ya es el ronqueo? Sí. Sí, déjame el micro, Joaquín. Es que esto hay que oírlo. Se llama ronqueo del atún por cómo suena el cuchillo cuando se corta aquí en la espina, ¿no? ¿Lo oís? Ahí está. Ahora. Este es el ronqueo del atún. Ahí está. Y me estáis oyendo que es como una maravilla porque esto es una tradición ancestral. Y lo estamos viviendo aquí. Decía lo de las vísceras. Primero se corta la cola, luego se descabeza. Lo hemos hecho. Ya no traíamos eviscerado. Hemos evitado sacar las vísceras aquí. Ya venía el pescado limpio de vísceras. Y ahora. Y hemos sacado la ventresca. Y ahora. Y vamos a pegar los lobos. Vamos a pegar los lobos. Venga, con los lobos. Yo no quiero estar en medio y me da la sensación que estoy... De esta manera, esto, J, no pasen por alto que estos animales. El corazón es otra pieza espectacular para los cocineros. Pues al final es donde está toda la potencia y el sabor del atún en el corazón del atún. Y luego la hueva. Es decir, que la hueva del atún es otro manjar. En fresco se ve muy poco porque lo utilizáis todo para salar. Es que la demanda de eso en salazón y esa presión al calca de la hueva no te permite eso llevarlo a fresco. Esto sería un... El hígado es más complicado porque es por el hierro, por un poco por la sangre. Pero bueno, aún y todo, alguna vez hemos hecho algún paté para potenciar algún arroz. Bueno, a ti te gustan esas partes. El corazón, las píceras, esas cosas te gustan. Oye, mientras sacan los lobos, cuéntame cómo es la vida del atún desde que lo tenéis vosotros hasta que llega el comprador. ¿De qué manera es un atún de fuentes? Vamos a hablar de nuestro atún del vivero. Al final entra en el vivero durante el mes de julio o agosto, dependiendo de dónde se ha capturado, la semana de captura. Cuando llega a esa jaula... Son como piscinas gigantes donde ellos se sienten prácticamente libres. Son como piscinas gigantes de 50 metros de diámetro por 35-40 metros de profundidad. Para que se oye aquí, es como un filtro de café. Sí, de esa forma. Cuando el atún llega, esa jaula llega a la granja, empezamos a alimentarlo para recuperar lo que hablábamos antes, la grasa que ha perdido en el verano. Siempre de forma natural. Siempre de forma natural. Cuando ellos comen. Exactamente. Aproximadamente, para no meter la pata, diría que unas 140 toneladas al día. Qué bárbaro. Por granja. Entonces, por ahí está el señor que compra toda esa cargada. Sí. Y ahí lo vamos alimentando y esperamos al final de agosto para empezar. Tenéis producto todo el año, en todo caso. Y luego me llamaba la atención algo que me contaban antes, que es a demanda. Cuando el cliente pide el atún, es cuando se captura y se saca. El fresco es a demanda. El fresco es a demanda. Hacemos el sacrificio semanal y de ahí servimos a todos los países del mundo en el que estamos. Vale. Os recuerdo que estamos conociendo cómo es el ronqueo del atún, del atún rojo de Fuentes. En un momento tenemos el concurso de tapas, el gourmet tapa, y que cuando terminemos el ronqueo vamos a distribuir entre los que estáis aquí, que así a ojo, y como Fuentes lo ha dado todo hoy, creo que vamos a tener para todos alguna pequeña tapa, porque lo estáis dando todo. Fuentes, lo estáis dando todo ahí. Vaya esta maravillosa que tenéis. Me ha gustado mucho. Hombre, es que si es donde estamos, claro, entonces es el evento de la Casta Ovea. Hay que estar aquí. Hay que dar todo aquí. Estos son los lomos. Ahí vamos a ir separando el lomo alto y el lomo bajo. Vale. El lomo bajo es el que acompaña a la ventresca. También se llama lomo blanco. Como veis, es la diferente tonalidad de la piel de la parte de arriba a la parte de abajo. ¿Esta parte de aquí es cuál? El lomo alto. El lomo alto, la parte de aquí. Es mucho más oscura. ¿Sabes? Se llama el lomo negro. Sí. Y el lomo blanco, el lomo bajo es el que está pegado a la ventresca. Este es más claro. El cuarto blanco. La parte de abajo se llama el cuarto blanco. Estaba ahora, sobre todo el de abajo, los dos son un cuarto. ¿Para ti como cocinero tienes alguna diferencia entre uno y otro? Hombre, evidentemente, el cuarto blanco yo creo que tiene justo la... No la grasa de la ventresca, pero sí que hay infiltración suficiente para hacer los mejores platos. No me metas el dios, pero va a empezar a pedirme el lomo. A ver qué hago por la parte de arriba. La parte de arriba, evidentemente, es de lo más... Cuidado, Joaquín, que van para allá. Y tú, en Atocha 107, ¿trabajas a turn? Bueno, me puedo. ¿Y cuál es la parte que más te gusta? ¿Cuál es la parte que más te gusta como cocinero? Bueno, yo... A ver, tengo la suerte de que, bueno, aquí lo podemos. Se puede comprar por partes, te puedo decir, porque al final sería un atropello intentar comprar a turnes enteros en un restaurante pequeño. Entonces, bueno, pues voy variando, voy tomando una ventresquita, lomo, un cuarto blanco. Pero si puedo y José Miguel me sirve, ¿cuántos blancos? ¿Cuántos blancos? Vale, bien. Estoy separando el lomo porque quiero explicaros una parte. Venga, yo creo que lo veo perfectamente. ¿Se verá bien? Sí, ahora van a dar un plano desde allí. Lo vemos estupendamente, ahora lo verás. Vale, en el lomo, tanto en el alto como en el bajo, hay dos partes. La parte más pegada a la piel, que es la parte más grasa, que es donde acumula la grasa del atún, se le llama chutoro. Y la parte interior, más pegada a la espina, mucho más granate, es el acami. Son, en la misma pieza, dos concentraciones de grasa diferentes, incluso dos de suceso directo. ¿Qué tenemos que saber? ¿Cuál es el básico? O sea, a mí como comprador de atún o incluso como comensal, ¿qué tengo que saber para identificar un buen atún rojo? Bueno, ya el color ya te lo marca. Luego esta diferencia es importante. El resto de túmidos no tienen esta diferencia de color. Esto es un animal que vive normalmente del Atlántico, en agua fría, en harén, que la caballa, esto es de agua. Se come, se catúe en agua fría y la búsqueda del Atlántico. El resto de túmidos son tropicales. Y tú tienes que tener un color más... No necesitante, no es un grasa pegado. No hay tanta grasa pegada a la piel para controlar las temperaturas. Porque el agua es más caliente. Entiendo. Entonces, ahí vas a notar la diferencia. Vale, pues hemos sacado el primer lomo, el lomo alto, Juan Pedro. La pregunta de dónde saca el alcojano. ¿Eh? Ah, qué le gusta. La pregunta de dónde saca el alcojano. Pregunta, pregunta. ¿Y vamos a colocar el otro lomo? Esta parte, esa parte más grande, esta la sacamos en la mojama. Si no cabe, bajamos esto. No, yo creo que la pondremos en aquella tipo. La pondremos en aquella, venga, pero la veremos aquí. ¿Te parece que la pongamos también en horizontal? Sí. ¿Sí? Para que la puedan ver bien desde ahí y la cámara la cojan bien. La ponemos aquí, en paralelo a la otra. Esto es, si aquí lo tenemos. ¿Y qué me dice del sangacho? Bueno, el sangacho es otra pieza que normalmente se ha desechado, pero que prácticamente todos estamos... Bueno, yo lo he ido utilizando para hacer una royal de atún. ¿Cómo se llama esta parte? ¿Me has dicho? Sangacho. Sangacho. ¿Esta no se utiliza? ¿Tú sí? Bueno, ya se va a utilizarlo, porque al final se ha entendido que encima tiene un montón de propiedades y bueno, cada vez se utiliza más. Y sí que es verdad que nos la hemos comido siempre en la plancha con sus sangachos puestos, lo tengo muy bonito. Bien, el atún no se utilizaba, pero sobre todo yo creo que por vista. Por vista quiere decir, porque es más oscuro, se rechaza visualmente. Pero ahora en la cocina, ya te digo yo, yo he llegado a hacer, la paso por la picadora, le meto pinciones y tal, y hago morcillitas de sangachos. Morcillitas de sangachos, ¿no? Te estás dando ideas a la de las papas. Lomo bajo, ¿no? Lomo bajo. Lomo bajo. ¿Qué diferencia hay Lomo Alto y Lomo Bajo? Para mí ninguna. ¿Ninguna? No hagáis caso a Joaquín Felipe que dirá que le gusta más. Venga, va. ¿Lo lleváis allí? Sí, lo lleváis allí. ¿Sí? Venga, pues allí a la derecha, por favor. Veníos, Joaquín, Isaac, y lo veíamos aquí. El Lomo Bajo. Es verdad que en esta parte, al no tener piel, toda esta parte que está por encima de la ventresca, tiene un aprovechamiento... Y es el tarantelo, al final tiene una parte de grasa compensada con lo que es el romo-rombo, que sobre todo para plancha, sobre todo para plancha, para... El tarantelo es más clásico, ¿no? El tarantelo. A mí me gusta más porque, a ver, yo hago también cocina más mediterránea, más tradicional. Entonces yo entiendo que el crudo, el marinado, vaya más poniendo en grasa. Pues más de... Bueno, nuestra cocina da un poquito de grasa. ¿De grasa? Bien. Lo llamamos tarantelo, o lo llama tarantelo, porque en el desviz en Cádiz, esta parte se llama tarantelo. Las almadrabas lo llaman así. Porque en Fuentes también tenéis algún... ¿De almadraba? Ahí, en la almadraba del barbate, estamos ahí de nuestro socio, pero compartimos la almadraba, pero la almadraba es al 50% del mundo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Además, es espectacular ver ahí esa pesca de almadraba. Y además es que luego vamos a limpieza, ¿verdad? Bueno, la armónica... Pero aquí, al final, si tú empiezas a limpiezar el descargado, el descargamento, empiezas a sacar piezas y te vuelves loco. Claro, si tuviésemos que poner un número de piezas, ¿cuántas partes antes se aprovechaba? La ventresca, el lomo, y ¿qué más? Lo demás se aprovechaba, pero quedaba como comida de marinero. Era lo que quedaba el marinero para comer. Pero luego, eso ha ido mejorando y han salido todo ese despiece de morrillos, gormos, contra homo, el ojo. El músculo del ojo. El ojo, la capocha, el tío, un poco de todo esto. Vamos a ver cómo ha quedado el tuba. Aquí es genial, porque esta es otra parte que no vamos a atacar, porque sanidad no nos deja, pero podríamos probar, porque esto es un plato típico en Japón, que es toda esta carne que queda entre las espinas, que se quita con una cuchara o con todo esto de aquí, y se come tal cual. Tal cual, crudo. O sea, si ahora mismo cogieses así, te lo podías comer. Te lo podías comer. Como una almohadilla aún. Como una gelatina. Una gelatina. ¿Puedo...? Sí, pero aquí hay que sacar. No, hay que sacar. Vale, hay que sacar. Una gelatina y eso. Bueno, está muy bien. ¿Vale? ¿Qué más podemos explicar algo más de algo? Podemos darle la vuelta y seguir, pero no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, voy a mirar la hora, pero yo creo que... Bueno, en Televisión Española hemos salido muy bien, pero eso nos ha hecho que... Por eso hacemos un poquito más tarde. Porque yo no sé si podemos darle ya a sacar las muestras para que la gente vaya comiendo esto. ¿No? Sí. Las muestras que teníamos, ¿vale? No sé si habrá para todo, pero aquí yo voy a... Vamos repartiendo. Nadie se tiene que mover, ¿vale? O las acercamos. Que no le quede más, ya. El que está ahí. Sí. A los que estáis aquí, no empecéis a llamar. Venid corriendo al escenario que están dando a tú. Sí, porque aquí lo que sacaríamos es mirar. Aquí esta parte es una parte también muy valorada ahora. Sí. Es la espineta, es la rueda armónica. Toda esta parte de aquí. Que queda como, viene a ser como lo... Ahí, la raya. Como la raya. Un poquito de como la raya, para poderlo... Con colágeno y demás. Son cortas piezas que están empezando a pedir ahora los cocineros. Como la piel. La piel también se aprovecha. Se puede aprovechar. Se puede aprovechar. Bueno, pero más de la mitad de abajo. Sí, exactamente. La parte de arriba es mucho más cuero. Pero la parte de abajo, bueno, en la parte de abajo se hacía... Como dirá que la piel, ¿cómo se llamaba esto? La piel con tomate. Ah, piel con tomate, piel con tomate, vale. Bueno, pues Isaac... Yo creo que mientras ellos están podemos pasar... Recogemos, ¿vale? Recogemos por media hora. Y pasamos a la siguiente parte. Sí, pero quiero que antes de que os vayáis, os den un aplauso fuerte, porque han estado aquí nuestros bloqueadores. Porteo Rodríguez, me está las caldas. Y se han también con nosotros de Fuentes. ¿Qué le echamos a la ventre, escala? Hombre, yo creo que hay que echar un ácido, un vinagre... Yo soy enemigo de los balsámicos, porque todo es mentira. En realidad, si fuese un balsámico de verdad, perfectamente, un poquito de jengibre que siempre potencia los sabores, un buen aceite de oliva y no le podría... Pero creo que no lo vamos a hacer, ¿no? No. Muchas gracias, Pedro. Y gracias por estar aquí. Espero que tengas tiempo para quedarte, porque en un momento vamos a empezar con las tapas. Te falta algo...